La Escuela La Consolata ubicada en Puerto Salgar, Cundinamarca, ha sido objeto de un significativo cambio gracias al programa Plan Corazón Amigo. Esta iniciativa, resultado de la colaboración entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Alcaldía Municipal, busca no solo embellecer el entorno físico de la institución, sino también fortalecer el compromiso con el desarrollo de la comunidad y la educación de las nuevas generaciones. Durante las últimas semanas se han llevado a cabo diversas labores de mejoramiento en la escuela, beneficiando a más de 135 estudiantes y docentes. Los aportes voluntarios del personal militar y civil del Comando Aéreo de Combate Nº 1 han sido fundamentales en este proceso. Gracias a su dedicación y esfuerzo, se realizaron importantes mejoras en las instalaciones, que incluyen el embellecimiento de los salones, la construcción de un muro y un mural artístico que reflejan el espíritu y la cultura de la región. Además, se llevó a cabo la renovación de las baterías de los baños y la instalación de ventiladores y aires acondicionados, proporcionando un ambiente educativo más cómodo y seguro. Estas mejoras no solo impactan la infraestructura, sino también simbolizan la esperanza y el futuro prometedor que construye día a día en cada aula. La respuesta de la comunidad ha sido abrumadora. Padres de familia y docentes han expresado su agradecimiento por las renovaciones, destacando la importancia de estos cambios para crear un entorno educativo más propicio para el aprendizaje. Este esfuerzo conjunto entre la Fuerza Aérea y la Alcaldía Municipal demuestra que, cuando se trabaja en colaboración, se pueden lograr grandes transformaciones en la vida de los jóvenes. Este proyecto es un claro ejemplo del compromiso de la Fuerza Aérea colombiana con el bienestar social. A través de estas iniciativas, como el Plan Corazón Amigo, no solo se promueve la defensa y seguridad del país, sino que también se generan proyectos sociales que impactan positivamente en la comunidad. La inversión en educación es fundamental para el futuro de cualquier sociedad. Al proporcionar un entorno educativo enriquecedor, se siembran las semillas del conocimiento, la creatividad y la esperanza. Cada estudiante en la Consolata ahora tiene la oportunidad de soñar, crecer y prosperar en un espacio que valora su potencial. ¡Gracias!